Hola, muy buenos días, buenos días, buenos días, buenos días a toda esa gente bonita, a toda esa gente hermosa que nos sigue siempre a través de la plataforma de YouTube. Miren, puta, parece toro esta vaca. Hija de toro, Buceraf. Sí tiene bastante de Buceraf porque qué cuadro tiene. Hasta las paletas que tiene aquí como que de los toros. Miren, ahí están esas. Y ya está para parir porque ya está bien hinchada a su parte. Miren, ahí está esa novia. Novia de primer parto, miren qué chulada. ¿Cuántos meses lleva de preñada, abrido? Ya está cinco meses de preñada. ¿Cinco meses de preñada? Para que no estén ahí murmurando. Cinco meses, miren. Cinco meses ya de cría, ¿verdad? Ya se deja amarrar y todo bien. ¿Cuánto sería el precio de ella, Alfredo? ¿Y de qué toro está preñada? ¿Un toro guir? Bueno, mi gente, bueno, aquí está la información. Está preñada de un toro guir, ¿verdad? Esta bonita vaca está preñada de un toro guir. Esta novia que estamos aquí mostrándoles a ustedes, miren. Es un lujo de novia, mirenla. La estatura que tiene sobrepasa, ¿verdad? Todas las vacas que están aquí, miren cómo se ve. Cómo sobrepasa, ¿verdad? Todo. Miren la... Esa que tiene, esa gusera que estamos ahí, miren el estilo que tiene, ¿verdad? Bastante elegante, chulo. Así es de que ahí está para ustedes que andan buscando vacas chulas, vacas bonitas, vacas de lujo. Ahí están estas bonitas y hermosas vacas que estamos en este momento ahí mostrándoles a ustedes. Miren. Todas ya prontas para parir. Prontas, prontas, bien prontas ya para parir. Así es de que aquí estamos para poderles brindar a ustedes y llevar a ustedes siempre lo mejor. Miren. Chula, chula la vaca que estamos en este momento allí llevándoles, ¿verdad? Llevándoles a cada uno de ustedes todas estas bonitas, bonitas pero chulas, chulas, ¿verdad? Viene. Es una preciosura. Ya vamos a tomarles de frente, ahorita que la suelte. Vamos a tomarles de frente para que ustedes las puedan ver, las puedan observar. Bueno, aquí está, ahí está, esta bucerada en buenas condiciones, ya está pronta para parir. Esta, esta ternerita es la, es la hija de esta que están ordeñando, miren. Ahí está, esa que están ordeñando. Ahí está la ternerita que tienes. Ah, sí. Esa está preñada, cinco meses de preñez tienes, de un toro guir. Te está dando internet ese. Del, del tuyo le estás parando ahí. Te vas a quedar sin, ¿sí? Y ahorita no se puede ni recargar en claro. No hay nada, no hay señal. No hay señal, no, solo habilitado, dice para. Esto está chula, ¿verdad, bro? Sí. Ya está aumentando. Sí. Miren, ahí está esa otra, ya vamos a estar aquí mirando los ordeños de ella, ¿verdad? Para que ustedes puedan calificarla, puedan estar como siempre, ¿verdad? Buscando y llevando siempre todo lo mejor, lo bueno, lo bonito. Lo que ustedes quieren, ¿verdad? Aquí lo van a encontrar siempre en su canal favorito, El Salvador Mejorando Vida. También en su canal hermano, la hija de Mejorando Vida. Vamos a estar, vamos a estar a esta hora nosotros allí mostrándoles, miren. Ahí están los ordeños de estas vacas que estamos. Esta sí me ha llamado la atención, esta. Mirenla cómo está de elegante. Esto está para la carne, ¿tienes suficientes? Eso sí es. Segundo parto. Esta no ha parido. Vaquilla a las dos. ¿Qué pedazo de ubre va a tener esa? Sí. Y esta gusera, ¿cuánto sería el precio, Alfredo? Bueno, mi gente, ahí está el precio, 22 es el precio de esta, miren. Esta gusera, miren. Es un lujo, ¿verdad? De novilla. Ya está pronta para parir. Ya como pueden observar, la verdad, las condiciones que tienen, miren. Yo estaba equivocado, pensé que ya había parido. Sí, esta va a parir, la gusera va a parir primero. No es una calidad, las dos son calidad de novillas, ¿verdad? Para esa gente que anda buscando ganado bonito, ganado bueno, ganado nuevo. Ahí está esa vaquilla de primer parto, miren. Qué calidad de depósito tiene esa ubre, que tiene bien elegante, ¿verdad? Yo estaba equivocado, pensé que era una vaca de segundo parto. Ahorita me están dando la información, ¿verdad? Que yo no tenía. Es una vaca de... Es una novilla de primer parto, igual que esta grandota que estamos aquí mostrándoles, miren. La preñez que lleva es de un toroguir. Está, ¿verdad? Está bien elegante esta novilla que estamos aquí en este momento dándole seguimiento a esas dos. Miren. Tiene un depósito esa, la gusera, pero chulo, 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 ¿verdad? Ahí están todas estas también. Esta es de tercer parto, esta va para un segundo parto. Vaca de 35 botellas, ya garantizada, dice Alfredo Flores. Nosotros, ¿verdad? Damos la información que a nosotros nos brindan. Así es de que... Ahí está. Miren. Esta vaca va para segundo parto. Esta que estamos en este momento, aquí mostrándoles, es una vaca de 35 botellas de leche, ¿verdad? De un solo ordeño, dice. ¿Verdad? La vaca que ya estuvo aquí en el corral. Ya aquí fue ordeñada, ¿verdad? Con las cantidades que se les está mencionando. Así es de que... Ahí están disponibles. Miren, ahí está. Esta gusera. Estamos en este momento ahí mostrándoles a ustedes. 650 es el precio de ella también. Ahí está. Esa pinta, miren. Lo que ustedes pueden hacer es enviarme una captura, mi gente. Envíenme una captura. Para poder yo preguntar los precios, ¿verdad? De esta sí lo sé porque ya me lo dieron. Esta que está aquí. Las otras coltings que están ahí, ¿verdad? Esa no tenemos el dato todavía del precio. Pero aquí estamos nosotros poniéndola en cámara para que ustedes puedan mirarla, ¿verdad? Ya estando allí en el video, ustedes la van a ver, la van a calificar. Y si les gusta, pueden llamar a mi número de teléfono al 6308-2557. Ahí están todas estas bonitas, 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 bonitas. Esto sí es chulo. Esto sí es una preciosidad. Miren la estatura que tiene. ¡Qué tambré! Miren la estatura que tiene. Bien elegante, bien. Esto sí es una belleza de novilla. Igual que esta otra que está aquí, miren. Miren el depósito que tiene. Es una novilla de primer parto. Todo eso tiene que llenarse, ¿verdad? Miren, ya está bastante avanzada. Ahí están todas estas para que ustedes las vean. Ayúdenos compartiendo este video, suscribiéndose al canal, activando la campanita de las alertas para que sean alertados cada vez que llega un nuevo y bonito material. También les pedimos de favor, ¿verdad? Que nos regalen un like. Regálenos un like si les gusta el material que les hemos dejado hoy en cámaras. Aquí estamos para poderles brindar a ustedes siempre lo mejor de la ganadería salvadoreña.